Hola, buenos días. Buenos días, señor. ¿En qué le puedo ayudar? Por favor, ¿me podrías decir dónde se encuentra el señor Hortensio Colarrota? Sí, claro que sí. Llegó ayer. Se encuentra en la habitación número 107. ¿Por dónde queda, por favor? ¿Me puedes indicar? Sí, regrese por donde vino y sigue el pasillo del frente, la primera puerta a la derecha. Gracias, señora. Ha sido un placer que tenga usted un buen día. Buen día, señor. Hola, Hortensio. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Yo muy bien. ¿Pero qué es lo que te ha pasado? Que me he caído por las escaleras y me he roto la cola, pero no es nada grave. XD, pero te encuentras bien. Sí, sí. Solo ha sido eso. Nada más te llame para ver si me podrías cubrir mañana en la tienda. Sí, claro. Sabes que puedes contar conmigo para lo que sea. Gracias, amigo. Señores, siento interrumpirlos, pero al señor le toca su inyección. Uy, que no quiero ver eso. Adiós, Hortensio. Que te mejores. Mañana abro la tienda, ¿vale? Adiós. A ver, a ver, demes una lujita. ¡Gracias!